¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Arrancando un capítulo muy especial de Basso, la verdad que súper contentos porque estuvimos con Ataque 77, ni más ni menos la gran banda de pan que tiene la República Argentina, lo que fue un super show que dieron ahí en colegiales. Exactamente, un muy lindo momento de la banda, donde repasamos incluso aquel encuentro, ¿no? Mítico en el homenaje vitico, se habla un poco de toda la historia con Ciro y demás, así que una muy linda nota que hizo el Taro Nieto a Ataque 77 en la intimidad de Camarines, como siempre aquí pasó. Como si esto fuese poco, amiguitos, estuvimos con Todo Aparenta Normal, banda finalista del Mundial de Bandas 2013, si no me equivoco, 2013-2014. Allí estuvieron los chicos, estuvieron en esa oportunidad Quién Quiero y ahora en el teatro, en el Roxy, en el Roxy Live, allí en la zona de Palermo, brindando un show muy pero muy interesante. Rulo estuvo entrevistándolos y en un ratito vas a hablar. Presentando disco. Así es, muy lindo disco de Todo Aparenta Normal, banda recomendada de esta semana. Exactamente, arrancamos. Si te parece bien, nos vamos para el Teatro de Colegiales a ver a los Ataques 77. Mirá que me encontré, Leo de Checo acá, amigo. ¿Todo el mundo? ¿Están bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, gracias, acá andamos. Nos invitó el mundo del Camarín. Esto es una loca, estamos autorizados para ir al Camarín. No pueden ser bien, pero pasen por caja. No, no, no. Bueno, ahí está, nos metemos el Camarín de Ataques. Hoy un gran show de morro. Patio de atrás, patio colonial, un país sin fiesta, violento, sin educar. Yo le quiero felicitar a Mundi por este catering. La verdad es que se empezaron, el atún. El atún es para Mundi, boludo. Estuvo una movida, Leo. No, es un innovador en el tema de las latas de atún, boludo. ¿Por qué no sacan el atún? Si aparte me dijeron que lo trajeron para vos. Ah, lo trajiste vos. Me dijo Néstor, lo pidió Mundi, me dijo. Ahora, mira, la tiene su lista de requerimientos de catering. Es que por eso me tengo que cuidar. Ya sabés. Mundi es muy fanático de una gaseosa de primera marca, Light. Sí, porque no sé, me parece que no hay. No hay. Pero, ¿de qué? ¿Cola o es cola? Ya te la producí, Mamundi. Ya vamos a comprar una. Ok. Felicitaciones, antes que nada, por el cátedro, la verdad que es impecable. Yo no sé, no sé si esto es una novedad dentro de los Camarines de Ataque, la última vez que estuve no vi tanta producción. O desde ya desde hace un tiempo. Esto tiene que ver con que la gente de la revolución de la cuchara nos ve mal, nos deben haber visto mal alimentados. Porque muchas veces se habla, ¿no?, del tema de quizás la tiranía, de los sándwiches de miga, de la pizza, dentro de los Camarines, ¿no? Bueno, Mundi, por ejemplo, es muy... Es básicamente la alimentación de Mundi. No de Mundi, sino de la alimentación a la que Mundi nos somete, normalmente. Pero cada tanto viene la revolución de la cuchara y ahí nos deleitamos con eso. Ustedes habrán hecho sus tomas. Y ahora vamos, sí, ahora vamos a picar algo. Y es todo por eso, es todo vegetariano. Así que métanse en internet y vean. Es la lingua que descafota de civilidad. No, 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 no. Bueno, es un buen buen evento del grupo, ahora a punto de salir a tocar hoy en Vortex. Ya una plaza conocida, pero que siempre está bueno venir acá. Encima, bueno, hay dos fechas en capital, ¿no?, que se juntan en esta oportunidad. Sí, en realidad siempre tiene sentido venir a encontrarse con la gente, yo no sé, viste que después hay especulaciones de cuándo es el momento de tocar acá o allá, no le presto mucha atención a eso, si está el disco nuevo, si no está el disco nuevo, estamos justo por el proceso del disco nuevo, en esto de grabar demos, buscar las canciones que están compuestas. ¿Ya están con el estudio? ¿Lo están laborando ustedes en el estudio? Sí, estamos en el estudio armando un poco eso, en medio de eso nos vamos de gira a España, o sea que también un poco afilándonos un poco para eso, esto de tocar acá también nos puso a ensayar mucho, a buscar canciones que estaban poco tocadas en la carrera nuestra, hay varias, que no tocamos mucho, entonces hoy por ejemplo hay unas cuantas de esas que son un poco de sorpresa, que no se escucharon mucho en día. Lo que pasó, tuvieron una movida bastante interesante con los acústicos, donde también pudieron presentarse con otro formato, hacían mechaba, un poquito a veces acústico, a veces eléctrico, tocaron mucho en el Ateneo también, y la verdad que fue una experiencia de acopada, donde también llegaron a un montón de lugares con esas canciones, en ese formato. Sí, además descubrimos muchos teatros, nosotros nunca tocamos en teatro con butacas, porque bueno, la gente se pone, se excita un poco de más y las butacas corren peligro. Mundo diría la experiencia de Riff, les rompían todas las butacas. No, y nosotros mismos también tuvimos la experiencia, nuestro primer show grande fue en el teatro Huerredón de Flores, con butacas, todas rotas, las tuvimos que garpar todas. Después de nosotros hicieron todas las butacas nuevas. Entonces ya a partir de ahí sabíamos que no lo podíamos hacer. Entonces con el acústico se nos abrió todo un circuito de teatro, que bueno, lugares muy lindos. En Tucumán, por ejemplo, un teatro muy antiguo así, colonial, que es lindo de ver, es un marco muy cálido. HISTORIAS CONTABLES Además es una reversión de las canciones, ¿no? Además mucha gente llegó tarde porque lo vio primero con recelo, con prejuicio, dijo no, mejor no. Y algunos se fueron subiendo después, esto del boca a boca, que decían no, no, está bueno el acústico. Entonces mucha gente se sumó después, algunos se lo perdieron por esto, los prejuicios, de decir no, yo si no voy a ser poco no voy. O no, porque es música blanda o careta, muchos prejuicios, hay muchos prejuicios en el ambiente del rock and roll. Y bueno, fue un show, qué sé yo, que a mí me representa mucho lo que hicimos. Así que bueno, supongo que en algún momento haremos algún otro. HISTORIAS CONTABLES Cuando hablamos de prejuicios, barreras, cosas que ataque rompe, el otro día pudimos ver lo que fue el homenaje a Vickiku, que se volvió a juntar con Ciro, lo cual festejamos como algo lindo. dentro de esta ruta, que bueno, gente que se conoce hace tanto tiempo en un momento puntual se vuelve a juntar, ¿cómo lo vivieron ustedes? Sí, sí, además porque muchas especulaciones, a la gente le encanta la pelea, la cosa, la telenovela, y como acá no hubo, bueno, inclusive mucha gente se sorprende de eso, que nos hayamos juntado, y nada, pasaron los años y mucha gente se quedó esperando el drama, la pelea, el conventillo, no hubo, no le dimos eso, ¿qué va a ser? Para eso hay un montón de grupos de rock que te van a dar pelea, conventillo, escándalo, hay que mirar para otro lado, acá simplemente nos separamos de un compañero de toda la vida, y él siguió su camino, nosotros el nuestro, el grupo siempre siguió vivo, por suerte, vigente y todo lo demás, y obviamente que después de una separación así, pasaron un par de años de distancia, porque si no vimos la cara durante 25 años todos los días, bueno, es un tiempo de distancia, bueno, y ahora naturalmente ocurrió un acercamiento que nos podemos ver sin tener por qué planearlo, podemos vernos, saludarnos y hasta cantar juntos. El que se quedó esperando el drama, la pelea, mucha gente inclusive se pone en esa rivalidad, y ataque sincero, te chupo un huevo, o sea, lamentablemente tenés que lidiar con eso, no me fijo mucho en internet y todo lo demás, pero sí, siempre ves, por ejemplo aparece la foto de Ciro cantando con nosotros en lo de Vitico, y abajo en los comentarios, viste, de los foristas, digamos, ataque sincero, no existe, mala leche, hay muchos de esos, muchos, la mayoría celebraron, dijeron, qué buena onda que estos chabones pueden hacer esto, y qué alegría verlos así, es la mayoría. Todos estamos avanzando, evolucionando, tratando de ser mejores músicos, mejores personas, y por eso va ocurriendo rupturas, como encuentros y todo lo demás. Mi intención es que el próximo disco de ataque sea el mejor, el mejor de toda nuestra carrera, y vamos a tratar de lograrlo. No importa con Ciro, sin Ciro, con el Chiro, Vera, no importa eso, digamos, estamos, si no para qué, si no ya está, si no ya le colgamos los guantes, yo quiero que el próximo sea el mejor. Quiero estar junto a vos, para siempre, de tu lado, quiero estar junto a vos, para siempre. En un ratito seguimos con más de Ataque 77, ahí directamente de Camarines, la pregunta que todos nos hacemos es volver a ataque con Ciro, ¿por qué se deja un poco, no? Queda la portita medio ahí, ¿no? Queda la portita medio abierta. Por lo menos la onda ya está para compartir un momento y dejar la repidez, el pasado de lado, y ir para adelante, bueno, es un poco lo que nosotros también proponemos desde acá, ¿no? Que estemos todos amigos, que pasemos todo un buen momento, así que, bueno, el saludo tanto a los Ataques, que seguimos en un rato con más de ellos, como a Ciro, que está con Jauría Fu. Exactamente, ahora presentarte un momento especial de estos 10 años de Banda Soporte, ya sabés, hashtag 10 años de vaso, podés pedir tu momentito legendario de la historia de Banda Soporte, en este caso una nueva perlita de la historia de Banda Soporte, ¿qué será? No sabemos. No sabemos, allá vamos, dale. Ahí tenemos Banda Soporte, papá. Una heavy fue volver de Santa Cruz, Bolivia, la empresa Potosi, lo quiero decir, lo declaro acá, con todas las letras, que tardamos 39 horas volviendo. El microcina era acondicionado, sin nada, sin alimento, sin nada, en un momento... Van a ver realmente el estado en el que estábamos. En el momento la tripulación tuvo que tomar el mando, ahí del viaje. Realmente copamos el micro. Copamos el micro, fuimos a la heladera y robamos todo lo que encontrábamos, todo lo que era prohibición, era como soy leyenda, una cosa así, eso éramos leyendas de Frente Mar, obviamente que nos ganamos el respeto y el apoyo de toda la ranchada, ahí del micro. ¿Quién era el líder ahí de la situación? ¿Está de acuerdo? ¿Quién tomó? Fue medio motín, fue medio motín. Fue medio motín. De repente se paró el micro, viene la mesera, ahí del micro. Chicos, ¿alguno que quiere ayudar a empujar? No, dijimos, ¿sabés qué? Obviamente bajamos a empujar y dijimos, esto hay que vivirlo, no podés morirte sin vivir esto. Empujarlo, marcha atrás, aparte. Acá tenemos un video, muchachos, a ver. Esas son las risas de Teddy, ¿eh? Es una gallina muerta. Agonizante. A ver si se escucha la canción, porque... No, no, no todo. ¡Tirá, tirá! Si se me mata de... ¡Oh! ¡¡Uy, ay, ay! ¡Bueno, ay, ay! Y el saludo de que la prueba ha sido un éxito Básicamente estamos preparando un show muy importante Estamos con lo todo aparenta normal Fuerte el aplauso para ustedes mismos Que están arriba del escenario de Roxy Live Presentación de disco, un show especial, imagino Y es un show que venimos preparando hace mucho tiempo Ya eso es súper especial Es un disco que empezamos a grabar el año pasado Salió hace un par de semanitas Y bueno, hoy lo vamos a estar presentando acá en el Roxy Que bueno, ya tuvimos la suerte de tocar varias veces Y nos sentimos como muy cómodos Y entonces volvimos, siempre volvemos acá Donde nos sentimos cómodos Así que estamos acá, ultra ansiosos La última vez que tocamos fue con ustedes Acá en Capital, después nos fuimos a Tandil Pero hace un par de meses fue eso Y nos tocó un día que llovía mucho Que fue un caos Vos hablás el día de la fiesta del Salón Porredón Claro, perfecto La gente se copó igual Día de paro de Bondi, viento, tornado, todo mal Y bueno, la gente se copó igual Así que nos queda un muy grato recuerdo De la última vez que tocamos acá Y ahora, bueno, vamos a Con todo lo que nos llevó esta fecha Súper emocionados y con ganas de tocar temas nuevos Que eso es algo también muy loco Que son temas que no hemos tocado nunca Para la gente nuestra O sea, ya lo tienen la posibilidad de escucharlo por internet O el que se compró el disco Que salió hace dos semanas Pero nunca los tocamos en vivo Cuando estés aquí Ponte frente a mí Y golpeame más y más Y espera carnal La ausencia ritual Llévate Bien puedo caer Morir, renacer No me pienso arrodillar No duele el dolor Si entiendo que no Todo se termina Son de meterle bastante rosca al sonido Ustedes No, no, no Pero digo, son minuciosos con lo que es el audio Y todo Imagino que esta prueba No hay murmullo, no me deja mentir Imagino que ha sido una prueba Más picante que nunca, ¿no? Está puteando en unos cuantos colores Pero bueno, ya estamos Ya estamos Ya no lo jodemos más Ya estamos ahí Sí, sí Tuvimos un ratito largo de prueba de sonido Eso también es re lindo Porque es muy difícil a veces Poder contar con eso Del tiempo de prueba Y a veces es necesario más tiempo Generalmente nos quedamos cortos Al menos nosotros Que somos bastante manijas Y bueno Y la verdad que Hoy Hoy si suena mal Ya es culpa nuestra No podemos echar la culpa a nadie No quedan palabras que curtan tu calma Y alcanzan llevar su perfume y voz Entiendes al odio como algo inservible Y aceptas que el sol para los dos Sí, hablábamos con el colo fuera de cámara Que se viene una linda jirita, ¿no? Hay unos cuantos shows por delante Se viene una linda jirita Estamos armando las nuevas fechas a partir de hoy Y hay una fecha La verdad que no recuerdo cuándo fue Porque nos la terminamos de confirmar hace un par de horas Que es con Caramelo Santo en el Uniclub Que nos han invitado a tocar Eh... ¿Cuándo fue la fecha? ¿Cuándo es la de Uniclub con Caramelo? De paso vega, asúmese La de Uniclub es el 26 de junio 26 de junio Casi un mes Casi un mes vamos a estar tocando ahí en el Uniclub Con los Caramelo Santo Lina movida también Ya está bueno Lina movida Ya hemos tocado ahí También suena divino Así que siempre es un honor volver ahí Sí, bueno, y para el que no pudo venir a la presentación del disco hoy acá a Roxy Live Le tiramos el contacto a WEMCO para que... Imagino que subirán alguna cosita Y va a haber ahí todo lo que es fechas y demás novedades de todo para él Perfecto, sí, redes sociales Nos buscan por Todo Aparenta Normal Está nuestro disco en Spotify, por iTunes, está todo por ahí Y bueno, todoaparentanormal.com.ar, la página Y ahí los deriva a todos los lugares que nos quieran encontrar Para tener contacto directo con nosotros Y ver cuándo tocamos más adelante Una papa, una papa De esta manera pasó la banda recomendada de la semana Banda de Autor 4, los Todo Aparenta Normal El resto está por allá ¡Chau! Seguimos, compas Seguimos, el camarín, el señor Leo de Checo, en vivo, agua mineral Agua mineral, sí El catering es, para mí, la perla del día Yo no sé si vos lo bebiste así, pero muy bien La verdad que no ¿No? No, no te quiero cagar la... ¿Pero no disfrutaste de todo ese mundo vegetariano que está ahí, que se puede ver? Sí, está bueno, pero yo, digamos, este... ¿Vos sos el tipo que preferís el asado? Yo te conozco Exacto, sí La carne, hemos compartido muy bien los momentos a fin de año Fue, exacto Y tenemos acá, digamos, este disquito Sí Muy interesante Sí, es un disco que se da como souvenir Este... Que solamente se va a dar en este show Y en el del 7 de junio en el Teatro de Flores Y después nos llevamos algunos a España, supongo Pero bueno, es un souvenir a nuestros fans Porque todo se dio debido a que nos convocaron de la Universidad de Madrid Para... Que hiciéramos la canción No me arrepiento de este amor Y grabamos, nos sobraron unas horas Y hicimos nueve temas más Ahí está Bueno, esto ya te lo contaron No, no, esto puntualmente no Por eso quería meterme acá en este disco Que está buenísimo, digamos, son todos Son versiones actuales, ¿entendés? Claro Versiones actuales de temas viejos Y sobre todo de temas, por ejemplo, como todo está al revés Con el cual no estábamos de acuerdo, muy de acuerdo Con el resultado final del disco Y lo hicimos de vuelta Se tomaba como una revancha, podemos decir Sí, en realidad es un juego, viste, qué sé yo Y también lo importante es que todas estas versiones Son interpretadas con esta formación actual, ¿entendés? Con el trío, digamos Yo no sé lo que sentí Esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas Fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise acrimarte Jamás tuve esa intención Fuimos presos de un bolso Yo solo buscaba amor Y bueno, se van de gira Nos vamos de gira a España Vamos a estar con Marky Ramone Arrancamos en Barcelona Después de Barcelona hacemos Valencia, Granada, Murcia Madrid Y Ourense Lo de Madrid va a estar buenísimo Es un festival que además de estar con Marky El grupo, digamos, que cierra es Offspring Así que es un festival muy grande ahí en Madrid Y buenísimo Para vos puntualmente, Leo, es especial estar con Marky Digo, por el instrumento, por la banda, por los Ramones, digamos Sí, sí, ¿qué te parece? O sea, la verdad que es una persona a la cual nosotros admiramos mucho Y estar de gira con él y su banda La verdad que es un placer para nosotros Un honor ¿Desecharla? Porque vas a tirarle una hora a otra Y después te digo Ah, bueno La verdad que no lo sé porque ¿Te gustaría acercarte? Sí, pero bueno, no Es del lugar de música a música, instrumento Sí, pero sin, digamos, monitorearlo ni evidenciarlo, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Veremos qué es lo que se da No habría que estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora Que es un poco estar así, echando a pelotas No, 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 no No, porque ustedes, digamos, están trabajando, son amigos, está todo bien, no hay ningún problema Pero bueno, hay que tenerlo ahí, está bien A Marc, imagino que nada, se deben cruzar también como recuerdos de cuando lo escuchaba Cuando empezaron a tocar con la banda, ¿no? Sí, qué te parece Que sin duda era una influencia en los Ramones Totalmente, o sea, se disparan un montón de imágenes en la cabeza, ¿no? De tiempos de hace más de 20 años, casi 30, te diría, así que sí, claro, todo eso pasa ¿Cómo se prepara? Un poco este concierto, ya en la previa acá, digamos, ahí, que están entretenidos, en Camarines, con el catering bien ¿Cómo están? Bárbaro Hicimos una prueba extensa, así que ya hicimos un show prácticamente Estuvimos dos horas probando sonido, así que, no, excelente, bien, muy contentos Hace dos años que no tocábamos acá en Vorterix, suena increíble el lugar, así que nada, súper Igualmente ustedes son de probar, bastante, digamos, es una banda que se toma su tiempo, por lo menos en los shows así importantes para, bueno, probar, ajustar todo Sí, bueno, eso pasa, eso quiere decir que no tuvimos mucho ensayo en la semana, entonces es el día de la prueba, pero, pero sí, 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 nos gusta, no sé, con él zapamos un rato también No todo es siempre, como, netamente, del show y del laburo, a veces nos colgamos tocando cualquier cosa y, nada, nos pasamos bien Lo que se está laburando, digo, del material nuevo sigue también en esa línea, en las canciones y esa movida o no? No, sinceramente Mirá, creo que como siempre va a haber una mezcla de todo, desde el primer disco hasta, después de 27 años, siempre Ataque habló de lo que nos pasa todos los días Del amor, de la bronca, de la frustración, de algún éxito, de algún buen momento y, bueno, de esto de lo social Creo que las temáticas siempre van a ser las mismas, por ahí, el mismo tema, dicho de otro modo, por una cuestión de paso del tiempo y de, yo qué sé, de ver las cosas de otro modo Pero sí, creo que siempre van a haber algunas cosas que van a darle nombre a Ataque, no? El Marshall, inclusive, la impronta de la batería como toca Leo, o sea, siempre van a haber detalles que van a determinar que es Ataque Para el show de hoy, cómo lo prepararon puntualmente? Digo, en relación a qué material van a estar? Repasan todos los temas? Cómo lo van a trabajar? Mira, es todo un problema, porque bueno, ya tenés más de 250 canciones para elegir para una lista y empiezan a haber, claro, es interminable Empezás diciendo, cuáles no vamos a tocar? Cómo se hace para que sea más fácil? No sé, la verdad que es un... Hay votación? Hay pizarrón? No, hay miles de mails, o sea, yo mando por ahí la primer lista y empiezan a ver Leo, Mariano y me van mandando devoluciones con cambios Y también, o sea, a veces escribimos una cosa y después vamos a ensayar y pasa otra cosa Entonces todo lo que escribiste por ahí no tiene ya sentido, cambia todo ahí Y puede cambiar acá a último momento, hay una cosa muy punca, hay una cosa de otros ritmos El ska del exodo, horno, que es un tema medio swing, medio madness que nos gusta mucho tocar, con vientos Nada, la pasamos muy bien, la verdad que es lo más lindo de todo, o sea, cualquier show, acá, donde sea Dispústico, eléctrico, porque ya no nos importa nada, el hecho de ir a tocar es lo que nos hace, nada, seguir adelante, no? Y usted y yo somos culpables Y usted y yo somos culpables Chau! 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 Che转! Cachental! Chau! 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 Gracias.